El director técnico Wilson Gutiérrez de la Alianza Petrolera entregó un balance frente a la derrota del partido contra Jaguares este viernes 29 de enero en el Estadio Jaraguay de Montería del torneo Colombia Liga Betplay 2021. No esperábamos la verdad, el partido de por sí era difícil pero se nos hizo más difícil con el gol que nos marcan ellos rápido. Creo que nos marcan en dos momentos claves del partido donde cometimos nosotros errores. Fue un partido en el trámite me parece que fue un partido parejo donde tratamos nosotros de jugar, de manejar la pelota, de ir arriba. Pero no conseguimos ser contundentes y al final pues el marcador que termina así. Jugadores del equipo orinero expresaron que fue un partido para reflexionar y recomponer en los entrenamientos. Pasa más por la parte mental donde en los primeros minutos, en estos últimos tres encuentros que hemos tenido siempre nos han convertido. Se espera que la máquina amarilla en los próximos encuentros pueda avanzar y fortalecer las disputas que se llevarán a cabo en la Liga Betplay.